Este tribunal, creado en enero del 2014, es una plataforma ética de la sociedad civil que da voz a las personas sin voz. Y no solamente a las personas, sino por supuesto a la naturaleza. Es una plataforma en donde se reivindican y se escuchan los conflictos sociomentales a través de espacios en donde jueces y juezas de todo el mundo, personas que hemos escogido por su trayectoria ética y moral, escuchan a testimonios de personas que viven en zonas de sacrificio, que están viviendo conflictos sociomentales y que el tribunal busca resaltar estos conflictos, esta violación de derechos, no solamente de los defensores de la madre tierra, sino los derechos violados de la misma naturaleza. Bueno, el veredicto del caso Vaca Muerta es un veredicto interesante, tiene más de 70 carillas, es un veredicto que recoge desde el procedimiento del tribunal, como este caso fue escuchado por primera vez en diciembre del 2019 en el Tribunal Regional de Chile, como se acepta como un caso de efectivas violaciones de los derechos de la naturaleza. Este tribunal en diciembre del 2019 llama a una visita in situ, visita que se realiza el año pasado, de marzo a abril del 2023, y que se recoge en el veredicto varios de los testimonios que escuchamos, tanto en Neuquén, en Añelo, en Sausal Bonito, en ciertos lugares donde estaban viviendo los problemas de los sismos por el fracking, la falta de agua por el fracking, la destrucción de los territorios por toda esta fractura no convencional, esta extracción no convencional, violaciones de los derechos de los mapuches, una cantidad de violaciones con el tema de los basurales petroleros y realidades tan crudas que se viven en esta zona, que pese a que Argentina lo ve como el gran dorado a la salvación económica, es un lugar, una zona de sacrificio, que el tribunal vino a resaltar cómo este proyecto, este megaproyecto, va y viene violando derechos humanos colectivos de la naturaleza. Este veredicto recoge todos estos testimonios y al final realiza varias conclusiones en las cuales demanda, exhorta, exige, ¿no es cierto?, a los responsables, a las empresas, al Estado argentino, al Estado de Neuquén y las provincias afectadas que se reparen los daños, que se pare con la explotación, que se repare el tema del agua, que es tan importante, que se vincule con temas de la transición energética justa, con tratados internacionales que se respeten los derechos de la naturaleza que son tan importantes y esas exhortaciones que hace el tribunal son importantes que se tomen en consideración porque no está viciado por intereses económicos, es un tribunal ético, independiente e internacional que viene solamente a constatar los daños que se está realizando contra la naturaleza, contra el territorio, contra el agua y por supuesto contra sus defensores. Eso es lo que busca el veredicto, busca crear una herramienta de jurisprudencia modelo que pueda ser utilizada para identificar y entender lo que está pasando realmente en el territorio, que se puedan tomar acciones pero que también empodere y fortalezca la lucha de las personas que viven en territorio que están tratando de resistir ante este megaproyecto de Vaca Muerta. Sí, yo parto desde una experiencia que trabajo en temas de derechos de la naturaleza hace 16 años, tuve la suerte de participar en la Asamblea Constituyente en mi país, Ecuador, que reconoció los derechos de la naturaleza por primera vez en el 2008, es un movimiento que empezó muy pequeño, que ahora ya hay 37 países que de una u otra manera reconocen los derechos de la naturaleza, que está creciendo de manera exponencial y que Antonio Guterres lo considera el movimiento jurídico más importante del siglo XXI. Aquí en Argentina es algo todavía nuevo, todavía la gente lo está cuestionando, cuestionando en el sentido de que todavía por qué no las autoridades no lo tienen, no en el sentido de que por qué la naturaleza debería tener derechos. La naturaleza tiene derechos inherentes que tienen que reconocerse, que el Estado argentino todavía no lo hace, que los ciudadanos ya lo están impulsando, pero que todavía es un tema bastante nuevo que pese a que Pino Solano y otras personas han intentado insertarlo dentro del debate político nacional y las organizaciones sociales todavía no cuaja. Sin embargo, es un tema que moviliza, un tema que aglomera, un tema que tiene tanto sentido que es muy bien acogido por la sociedad argentina, pese a que Argentina todavía no tiene legislación a favor de los derechos de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza La naturaleza